Pues está bonito el poste, los colores y eso está bien, habéis respetado los fondos y eso, lo que hay que hacer es que ayude a que nadie meta la pata. Está bien, me ha gustado que hayáis hecho esto así porque está muy bien. En un este lo resumí, objetivos motores, desarrollar la fuerza resistente, no está mal pero ahora voy a concretarlo. Objetivos de consecución, realizar las acciones que se explican tal, tal. Objetivos meta, conseguir superar las pruebas o retos, completar todo, no, 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 ser el primero, vale. El tiempo, me falta el tiempo dentro de objetivos. Habéis puesto ahí el tiempo de prueba que es una cosa para la organización pero tenéis que poner tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motriz y tiempo de actividad motriz que cumple los objetivos motores. Que siempre es menor que el tiempo de actividad motriz. Las clasificaciones y calificaciones así más o menos bien, que tengan cuidado, tal, paso a seguir. El gráfico de distribución me parece bien. Lo que iba a decir de los objetivos es que está bien que pongáis esto pero esto es demasiado genérico. Esto es demasiado genérico, no podéis poner desarrollar fuerza, desarrollar resistencia, sino concretarlo. Es decir, desarrollar fuerza de las piernas, de yo no sé qué, tren superior, tren inferior, lo que trabajáis, no una cosa porque si no es que vaya con esto ya se lograba todo. Sí, pero más o menos lo especifica un poco cada una cosilla de esas, pero solamente un poco. Y luego, los gráficos me han parecido muy bien lo de poner esto así porque se ven en grande, se ven en grande lo que es cada prueba y allí la pequeña explicación me parece bastante. ¿Vale? Pues vamos a empezar, ¿no? Sí. Pues bueno chicos, estamos, escuchad por favor, vamos a ir a ver. Pues somos, bueno, yo soy Antonio, soy Juan y la fea como ya sabéis. Y vamos a realizar una pequeña gincana que se llama Los Piratas del Pantano de Cubilla. Como sabéis aquí en Granadón Pantano que se llama Pantano de Cubilla. Vosotros sois piratas y en el Pantano de Cubilla hay un tesoro escondido que vais a tener que encontrar. Vais a tener que ir realizando las diferentes pruebas o ratos para conseguir unos puntos y ser el primer grupo no obtener este mapa que os va a decir exactamente donde está el tesoro escondido en el pabellón. ¿Vale? Sí. Uy, pero no sé qué está así. ¿Vale? Y aquí tenéis, marcado con la X en color dorado, donde estaría el premio que vamos a dar. ¿Vale? A cada equipo. Quiero recalcar que cada mapa de cada grupo es distinto, así que por eso no os rayáis. Lo que tenéis que conseguir es realizar todas las pruebas lo más rápido posible y seáis pues el primero que obtenga el mapa porque cuando completéis todas las pruebas se os entregará el mapa. Y ya pues una vez con el mapa del tesoro buscáis vuestro tesoro. Y dicho esto, pues bueno, ¿vamos a proceder a explicar cada uno con los juegos? Bueno, sí. En las pruebas vais a tener seis retos, ¿vale? Pues en las pruebas si hacéis trampa y nosotros os vemos, a la primera que hagáis trampa tenéis que empezar el circuito, o sea, la prueba de nuevo. Pero si os pilláis una segunda vez al mismo grupo haciendo trampa no tenéis derecho al mapa, ¿vale? O sea, no os vais a por el tesoro, simplemente hacéis las pruebas y ya. Vamos a levantarnos que vamos a aplicar a la otra parte. Vamos a levantarnos que vamos a aplicar a la otra parte. En la puerta del... En la puerta del decanato. Vale. Vale. Una cosa. Yo hice el póster, pero claro, al copiar... Bueno, solo... En los documentos. En los 30x60, en los 60x30. Y al pasarle el póster, o a través, no me acuerdo. Al pasarle el documento 3, copiado, y se me distorsionaba todo. Pero me deja la opción de, por ejemplo, copiar... Pero sí se te ha distorsionado porque haría alguna cosa rara. Ahora te digo lo que te voy a hacer. No, porque dupliqué el diapositivo. ¿Por qué no lo seleccionaste el mío? Porque el navegador te utiliza... ¿Utilizas Chrome? ¿Qué navegador utiliza Safari? A ver si es que se caiga el balón. Bueno. Bueno. ¿Vale? Ahora, vais a pasar por las cuertecitas que tenéis de los bonos. No, ya no se va a hacer si va a pasar. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Una vez que lleguéis al final, entre los dos, tenéis que hacer un lanzamiento. Las tenéis que enseñar como podáis. Vamos a meter, tenéis que meter, si es canasta. Si falláis el último tiro, volvéis a tirar, o sea, no tenéis que repetir el circuito. Si os quedáis ahí y os tiráis media hora tirando, pues media hora tirando, hasta que la metáis. ¡Vamos rápido! El siguiente juego, cada uno de los integrantes del equipo va a tener una pica, y vamos a tener que coger entre los tres, bueno, en este caso no está muy mal, vamos a tener que coger un maluco. Como podáis. Vais a tener que desplazar hasta este arro, a la patacota, lo dejáis aquí, volvéis otra vez al medio, y vais a tener que ir dejando dos en cada uno de los arros, ¿vale? Y luego, igual, tenéis que volver a traer los arros centrales, ¿ok? Ok. 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 Si está una mala os sentáis, si lo veis muy bien. Claro, si iba a decir que podéis hacer la parte que queda ahí mientras no caéis suelo. O sea, que podéis hacer la del cobal aquí, que podéis hacer la que queda ahí, ¿vale? Hace el circuito, casista, aquí salta. ¿Cómo? Bueno, salta y pasa. Termina con la persona que está encima del banco, sin tocar el suelo. Y ya, sin la necesidad de hacer otra vez el circuito, tiene que dejarlo allí en el otro. ¿Vale? ¿Tú? Claro, y si te das cuenta. No, es muy importante. Vale. Venga, perdón. Y luego, el último, perdón. El último, perdón. Consiste en que los integrantes del grupo tienen que ir pasando a la colchoneta siguiente, y una vez que estén todos los integrantes de aquí, pasarse la colchoneta por encima, volver a poner encima. Tiene que estar así también. Podéis tirar la colchoneta todos los lejos que queráis, pero luego tenéis que tener en cuenta que tenéis que volver a cogerla. No podéis tocar el suelo. Si tocáis el suelo, volváis al principio. Bueno. Podéis asegurar haciendo todo el rato así. Bueno, si veis que tenéis extremidades muy largas, pues podéis arriesgar un poquito más. ¿Vale? ¿Vale? Último reto. ¿Vale? Último reto. ¿Veis el cono que tenéis allí en la línea? ¿Lo veis, no? Vale. ¿Pues en qué consiste el reto? Uno de los integrantes del grupo tiene que estar encima del feedback sin tocar el suelo. O sea, que los demás integrantes lo que tienen que hacer es, estando uno aquí, tienen que ayudarlo a que no toque el suelo y coger el otro feedback para ponérselo delante y que él pueda ir avanzando. ¿Hace una representación? Pues sí, somos tres. Yo creo que sí. Ahí está. Ahí está. Enhorabuena. Yo qué sé, yo qué sé. Qué guay. Éste me ha gustado a mí. Cada integrante lo hace y da vuelta, ¿vale? Vamos a hacer lo que sigáis pero desde el mismo siglo. Para que no podáis seguir avanzando si no estáis encima del feedback, ¿vale? Este es como el de la croqueta, pero con feedback, ¿no? ¿El qué? Este es como el de la croqueta, pero con feedback. Por ejemplo. Vale, voy a hacer los grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un grupo, grupo número uno. Oye, es que eso que he dicho de la croqueta es la cinta transportadora con las croquetas. Eh, oye, ¿habéis visto alguna vez lo de la cinta transportadora croqueta o no? Vea, 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 vea. Es que todos están girando, entonces uno se pone encima, todo tiene que ir poniéndose. Pero con bolas, con fibos. ¿Se ha abrazado con las cuestiones que te están más fuertes? ¡Irene, vente! ¿Se ha contado el coche? No, pero bueno, ya no sigo... No, 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 no. No, 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 no Yo os voy a llevar los puntos a vosotros y a vosotros, ¿vale? Y yo al uno y al dos. Cuando terminéis la clima, tenéis que venir a mí, que yo os voy a dar una pegatina. La pegatina la tenéis que llevar allí a la pizarra y pegarla en vuestro equipo, ¿vale? No, no, es cinco, cuatro, tres. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Empezamos por la uno, por la dos. El uno y el dos conmigo. Uno aquí y dos aquí. Lucía y Paula, cuando vayáis a cambiar, me avisáis porque voy a seguir. ¡Arriba, pala! ¡Arriba! ¡Y oídme! ¡Dale! ¿Empezamos? ¡Dámonos! ¿Sí? ¿Empezamos ya, eh? ¡No, eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí suele! ¡Maldita! ¡Ganalo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Rápido, rápido. Para el lado. Rápido, rápido. 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 ¡Dale, dale! ¡Oh! Creo que eso es imposible. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Quiero yell! ¡Nos tenés la campanita! ¡Christus! ¡AsíTex! ¡Ty töntrén! ¡Atén! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!